¿Sabés por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Junto con Rafaela, Río Cuarto tiene una de las rectas más largas que permiten probar realmente la aerodinamia, ¿no? El Espejo, por ejemplo, tiene que mantener un área reglamentada, pero los soportes pueden tener, en algunos casos, pequeños perfiles, algunos salares, como en este caso, otros decididamente con resistencia al avance por inclinación, y lo otro que se homologó en Rosario son los pasarruedas. Algunos son envolventes prácticamente, otros terminan de manera abrupta y está prohibido la descarga de aire de modificarla, de producirla y de modificarla. Son todos cerrados de atrás. Este auto tiene piel de Chevrolet Cruze. Tiene todavía reminiscencia del impecable trabajo que hiciera en vida Alberto Canapino cuando se encargaba de estos autos. Aquí el Espejo sigue teniendo el área reglamentada y también en lo que hace soporte, esto alguna vez lo hizo así a Batari, me acuerdo, cuando tenía el auto que resistaba Citroën. Es un perfil ligeramente alar, que además aprovecha la corriente que hay por encima del pasarruedas delanteros del auto. Sin duda, el otro equipo referente de la categoría es el que representa a Toyota. Y también mantiene el soporte, de pronto, del Espejo Retrovisor con un perfil alar. Y a diferencia de los otros autos que vimos con tres perfiles en el alerón posterior, este tiene solamente dos perfiles. Es un auto que tal vez en velocidad esté por debajo de la performance que muestra de pronto la gente que representa con el auto de Renault, la que tiene el equipo de Honda, como así también del Cruze de General Motors. En este caso, también utilizan un alerón de triple perfil, pero como consecuencia está relacionado con la corriente de aire sobre el techo y el techo de esta piel de Honda no tiene que ver con la del Fluent. Tiene tres perfiles, pero aplicados en distinta altura en relación al baú. El Espejo, en este caso, no tiene perfil. Es directamente un soporte de reducida dimensión para disminuir la resistencia al avance. Y el pasarrueda posterior, en lugar de tener una salida abrupta, está realmente empalmada con la parte posterior del auto. Distintas soluciones. Le digo, en el parcial 1, el más rápido de Río Cuarto, están los dos autos, el de Pernia y el de Alruzo, el que tiene piel de Fluent y el que tiene piel de Honda, han sido los más rápidos.